¡Hola amigos! Bienvenidos, tenemos la segunda parte del BAP de Sasquatch de Marvel Legends Deadpool, así que no se vayan, ¡comenzamos! Y pues bueno, Juan amigos, estamos con Hugo del Museo de Artois, ¿cómo está su límite? Muy bien Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo está el juego amigos? Oigan, ya tenemos la segunda parte, vamos a iniciar con la apertura de los Marvel Legends que nos faltan para poder armar a nuestro querido Sasquatch. Ya tenemos tres partes de él, pero pues ¿con cuál empezamos su límite? Las damas primero, ¿qué te parece? Muy bien, con X23 o X23, como le quieran llamar, vamos a usar la herramienta unboxeadora y batuquina. ¡Oja no faltabas con eso! No, yo pensaba que ibas tú, pero bueno, está bien, gracias por el honor, gracias por el detalle. Vamos a proceder a abrir, ¡qué fácil es usar esta herramienta, se los recomiendo! La herramienta unboxeadora nos obtiene limitaciones. No, no, no. A la X23, que no está tan X, viene con... ¡Tarátatán! Y vamos a sacar. Y vamos a ver, ¿qué está? Vamos a quitar a Deadpool. En la gira juegos. En la gira juegos. Viene con dos moldes, uno para el pelo, otro para la cara, que está muy bien. Articulaciones, está, como siempre lo hemos mencionado, en las mujeres les ponen nada más una articulación en el codo, pero está muy bien. Me gustan estas nuevas garras que le están poniendo, ya van los Wolverines que hemos visto anteriormente, las tienen. Están muy rígidas, no se doblan, no se pandean, no están todas... No, esta no les pasa lo que a Wolverines, estas no se salen. No, no están articulables. La escultura, la pose de... Enojada, la cara sí está muy padre para ponerla en una pose de combate. La escultura es muy sencilla, sí tiene escultura en los... Ah, no, no es escultura, es pintura. Pensaba que era por la articulación, pensaba que era parte de la escultura, pero se la integraron muy bien. Sí. Justifican muy bien aquí cómo le ponen la articulación en el hombro. Está muy bien. La articulación de... Está muy bien también, gira muy bien. Bien, hacia abajo, esta sí no gira hacia abajo. Ah, como dominó. Dominó, sí, que es lo que les platicábamos en el capítulo anterior. Dominó sí se hace para adelante y para atrás. Y pues ahora tenemos nada más rotación. Las botas también tienen... ¿Son iguales a las de dominó? No. No, ¿verdad? No. Son distintas. Ella tiene más hebillas. Ajá, y esta está más como más flaquita. Ajá. Y está muy padre la articulación, repito, está muy bien hecha. Es muy sencilla la pieza, pero pues como es de cómic se justifica perfectamente. O sea, no hay queja. Nada más aquí sí les falló un poquitín en el molde. Ya estaban haciendo un trabajo muy perfecto. Aquí nos quedó como una rebabita. Ajá. Que pues igual son muy curiositos. La lijan. Pero a lo mejor la de ustedes no les toca así. Pero de ahí en fuera está muy padre esta pieza. ¿Tú qué opinas? Está muy bonita. Me gustó mucho el juego que le hacen en el cabello. Esto, cuando les dan este tipo de movimiento ya desde origen de la figura, es muy padre. Te da, aunque sí te hace ir como a un cierto tipo de pose y ya más obligado, se ven muy bonitas. Porque esta si la dejas como normal, pues sí se ve bonito, pero no destaca tanto. Si la pones en acción, pues ahí es donde se justifica toda la escultura. La escultura de la cara. ¿Y qué pieza nos incluye de él? Tiene el torso del Sasquatch. Que rota. Está bien padre porque rota y tiene para arriba y para abajo. Hace más para atrás que para adelante. Pero rota también. Está bien cool. ¿Y qué sigue, Hugo? Pues, ¿cuál quieres abrir tú ahora? Vamos con... Tú elige. Cable. Cable. Como le pronuncien ustedes. Perfecto. Te cedo la herramienta unboxeadora. Mientras yo me peleo con la X-23. Es muy fácil de usar la herramienta unboxeadora. Ya está. Tiene un detalle que ya vi que me gustó mucho. Que en otros personajes del mundo de X-Men no viene. Y que muchos customers hemos visto cómo le agregan este tipo de detalles. Ah, ok. Que, bueno, viene muy robusto, muy choncho. Cable. Viene muy completo. La escultura del pantalón está increíble. Está muy bien. Porque le generan todas estas arrugas. Que, pues, hace toda la caída del pantalón. Y la costura en las botas. O sea, tiene las agujetas y se le ve incluso hasta los hilitos. Sí, es cierto. Ahora sí les... Eso es lo que me gusta que hagan con las figuras. Con este sí le echaron todo el concho. Ahora sí le echaron, sí. Porque, a ver, incluso las rodillas. O sea, que es lo que hace la doble articulación. Ah, sí trae sus rodilleras. No, no, no hace doble articulación, una más una. Pero se justifica con la rodillera. Qué bonita está. Y sí tiene la doble. Sí. Mira, aquí está una y la otra. Ah, bueno, sí. O sea, se puede sacar todavía más. Pero es que está un poquito rígida, que está padre. Y el plástico está muy bien. Sí, está muy bien hecha. Guau. Bueno, tobillo, gira. Oh, gira la bota nada más. Y esto no se mueve para el apartado. Sí, pero está un poquito apretado, nada más. Oye, está genial, ¿eh? Está muy bien hecho, ¿eh? Tiene aquí el espacio para el arma, que ahorita lo vamos a sacar. Lo único que no me encanta es que esto esté flojo. Que sea un molde aparte, que está flojo como el colchoncito, el cuellito del traje. Pero vean, este es el detalle que me gustó, que he visto que varios hacen esto con un magnito o algo así. Con este tipo de personajes traen aquí el destello del... Del ojo. Ajá. Está bien padre. ¿Qué más le ves tú que yo no veo o a ver? Pues, también la escultura de la cara, son dos moldes, el cabello, la cara, incluso como tú bien lo mencionas, el detalle del ojo es otra cosa aparte, porque aparte es incluso traslúcido. Ajá. Entonces, le da todavía más y aquí como su comunicador o su aparato que tiene aquí. Está muy bien. Está muy bien. El detalle, como bien lo mencionas, es que se los hayan hecho todas estas como hombreras tan pesadas, le da mucha fuerza. Se ve un superhéroe fuerte, un superhéroe pesado. La parte cibernética, por decirlo así, del brazo, también está muy bien lograda. Creo que en esta pieza mezclan muy bien lo que es la escultura que estamos acostumbrados a ver de los Marvel Legends del mundo cinematográfico. Lo adaptan muy bien toda esa experiencia a esta pieza en cuanto a escultura y aparte de que es cómic, o sea, lo resuelven muy bien. Está muy, creo yo que muy bien resuelto. Me gustó mucho. Y vean la cara, volvamos a la escultura de la cara, tiene las cicatrices muy bien marcadas. Eso está padre. En el ojo derecho pueden ver las tres líneas que tiene que la atraviesan. El ojo está increíble. Sí, está muy padre el detalle de los guantes. Está también muy bien trabajado. Tiene doble articulación incluso también en los codos, como la han hecho últimamente todas las... Están muy bien, qué bueno que regresamos a lo que necesitaban, a la propuesta nueva de Hasbro. Están muy bien, en verdad, este güey está espectacular. ¿Y qué más tenemos, Marcia? Y trae tres accesorios. Las armas, están padrísimas. Trae tres armas que están increíbles. Y la famosísima, en la que todos ubicamos ahí. Tenemos esta. Esta otra, wow. Y esta chiquita. Esta es la más pequeña de todas. ¿Y la pequeñita? Sí. Vamos a intentar ponérselas. A ver. ¿Dónde están? Está muy... ¡Ay, no manches! ¡Era bien cool! Está padrísimo. Véanlo. No, este sí... ¡Ay, ay, ay! Se lleva... Creo que se lleva la línea. Yo creo que se llevó toda la línea. Hasta la BAP se la llevó esta pieza. Sí, caray. Este ha sido un buen BAP. Fíjate, está conviéndolo. Así con el detalle que le hicieron, sí. Se lleva el BAP. Ojalá y todas ya sigan con esta línea porque lo están haciendo en verdad espectacular. Están haciendo un trabajo genial. Y hablando del BAP, pues este trae el pie izquierdo del Sasquatch. Vamos a ver qué más. ¡Ay, está padrísimo! Está increíble. Vamos a tratar de pararlo mientras abrimos los demás. Y, pues ya la última, por favor, haznos los honores. ¡Oh, el de full gris! Es en la manera cuando hacen misiones especiales, que van a ser un poquito... Más rudas. No un poquito, sino más rudas y por debajo del agua, ¿no? Entonces es cuando entra X-Force en acción y se voló la vara. No, está genial. Ahorita van a ver. Las armas. No, es posible. Las armas es... Se volaron la barra con las armas de este. Y vean, este trae como el capuchoncito. Y el otro no lo trae. ¡Qué cool! Sí, no está. A ver, te paso mientras... Está increíble, pero ahorita vamos a ver las armas. Y las armas vamos a guardar a Cable aquí un ratito. ¡Ay, meyes! Y vamos a ver este que tiene... La escultura está muy bien hecha. Tiene las costuras en la máscara. Como bien dice Marisol, el gorrito aquí, el capuchón. Las espadas vienen totalmente distintas al que sacamos en el capítulo anterior. El rojo está muy padre. Tiene articulación doble en los codos, en las rodillas. O sea, ya son... Esta es la línea que me gusta, que ya lo están haciendo todos más homogéneos. Que todos son bajo la misma línea, las mismas articulaciones. Yo creo que incluso está respetando las escalas. Está muy bien trabajados. Y pues es la versión del cómic, ¿no? Al final de cuentas. Pero el detalle, cómo está hecha esta versión de X-Force, me gusta. Mucho, no sé qué opinas. Está muy padre. Y te paso las armas porque... ¿Por qué te hicieron reír? A ver. Mira, me hizo reír esta. Decorada como un arma de juguete literal. O sea, aquí ya justificamos el color que sea... Incluso te podría decir, no, pues es una Nerf. Ah, sí parece una Nerf. Entonces tiene hasta el detalle para que veas que no es un arma de verdad. Que veas que es un arma de juguete. Ajá. Como pistolita de agua. Entonces está muy padre este. Pero igual puede ser tanto. Puede ser de juguete como puede estar haciendo la broma que decoró sus armas. Como de juguete y se dispare de verdad. Pero conociendo a Deadpool... Todo es posible. Todo es posible. Entonces puede ser que usa pistolitas de juguete para ir a misiones especiales. Oye, sí. Y mira esta también que también están decoradas. Ahora sí justifican el por qué vienen de estos colores. Y se me hace una muy, muy simpática idea que ver los amigos de Hasbro. Oye, y algo que está padre de la funda de las espadas es que, bueno, aquí ya metí una. Pero vean, no está completa la funda. A diferencia de la otra. De la de Deadpool normal. Aquí tiene este como espacio sin cerrar. Y está padrísimo ese detalle. Bueno, no sé, me gustó mucho. Me brincó mucho y me gustó. Y también tiene para guardar su pistolita de juguete en el juguete. Dentro del juguete. Ahí está. ¿Trae la misma expresión que el otro? Vamos a ver. No, sí. No están más. Sí son distintas. Ajá. Sí tienen... O sea, es la misma como este enojo entre cerrados los ojos. Pero sí la escultura es diferente. Porque si se fijan, esto está el ceñido... O sea, el ceñido está fruncido, pero se ven las arrugas hacia abajo. Esta las tiene en horizontal. Así es. Está muy padre. Y también le puedes poner todas las armas. Y, pues, ¿qué te parece si en lo que le pongo las armas armamos al Sasquatch? Sasquatch. Sasquatch. Que esta pieza trae en la cabeza. Bueno, vamos a armar al buff. El Sasquatch. Era el pie izquierdo, ¿verdad? Uy, me asustaste. Con eso que ya me haces dudar de si sí sé cuál es izquierda y derecha. Y vamos a ponerle la cabeza. Listo. Ahí está. Está muy padre. Tenía tiempo que no salía este personaje. Este salió hace ya algunos ayeres. En una serie, en la misma de Marvel Legends. Pero salió como figura regular. Ok. Cuando era de la línea de Toy Beast, salió este personaje y salió su variante en blanco, que era Wendigo. Ok. Que es este enemigo de Wolverine y algo también de Hulk. Entonces, aquí esta es la versión de Sasquatch, que también pertenecía al grupo de Alpha Flight. También ese es un bonachón. Y está muy padre este. Este me gustó porque la escultura está hecha como si fuera del cómic. Está muy sencilla. Pero a la vez le ponen mucho detalle en el pelo. Incluso este estaría buenísimo. A los que les gusta hacer customs y todo. Pueden hacer perfectamente a Wendigo por el detalle de las garras, el pelo. Quedaría un Wendigo muy padre. Quedaría algo de escultura en la cara para hacerlo más agresivo. Pero incluso hasta Hasbro podría sacar perfectamente de aquí un Wendigo. Y quedaría espectacular. Que ahí sí estaría justificado el reutilizar el molde. No como en otras líneas que hemos... Bueno, en otras... Sí, pues líneas que hemos visto. Donde está en la misma línea repiten el molde como tres veces. Incluso hasta un Mane, que es el amigo de Black Panther. Bueno, ahora es amigo, antes era enemigo. Pero estaría muy bien. Y le ponen nada más los accesorios aquí en el faldón. Cambiar colores. Y queda perfectamente también. Estaría genial. Háganlo, por favor. Estaría padrísimo. Y si lo hacen, póngannos aquí abajo en los comentarios cómo les quedó. O bueno, foto, compártanos. Y pues bueno, Juan amigos, escríbanos también cuál figura de la línea les gustó más. De estos últimos que abrimos, ¿con cuál te quedas? Híjole. Ahora sí está rudo lo que les sigue. Porque este me encantó. El cable. El detallito de... De las pistolas. Y el... No, pues yo creo que era así, cable. Ah, me lo ganaste. Oh, rayos. Pero bueno, yo me voy con Deadpool X-Force. Está padrísimo también. Y recuerden, juego amigos, estamos en el Museo Art Toys. ¿Qué está donde, Hugin? Está en la avenida 5 de mayo, número 23, en la Colonia Centro. A unos pasos de Bellas Artes. Está muy cerca. No dejen de venir. Vengan y conozcan esta espectacular colección. Ya próximamente vamos a cambiar. Están sus... Es prácticamente sus últimos días. Vengan, conozcan esta increíble exposición. Y, pues, pónganos sus comentarios. Pero en verdad, pónganos. No sean tímidos. Nada más nos ponen. Ay, a mí me gusta el día cool. Y pongan más, pongan más. Expláyense. No sean tímidos. Contéstenos. Pónganos lo que quieran. Expláyense como nosotros. Ándele, jueguen. ¿Cuáles son sus legends favoritos? ¿Cuál ha sido su web favorita? Etcétera, etcétera. No, si quieren que busquemos una web en especial para abrir. Ándele, si quieren una web especial. Vemos cómo le hacemos a las cocinas de aquí. Si se puede, lo hacemos. Con todo gusto. Y, pues, bueno, Juego Amigos, muchísimas gracias, Uguín. Gracias, Marisol. Gracias, Juego Amigos. Y nos vemos en la próxima. Yo soy Marisol. Les mando un beso. Esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. Bye. Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.